Con su traje bordado con oro y un pañuelo que causa emoción he llevado a mi maña orgulloso por las calles de todo Aragón Unos maños robar me quisieron a la moza que tiene que ser Al final del servicio mi esposa y en quien puse todo mi querer Mas después de luchar sonriente mi mañica cantó dulcemente A la Virgen del Pilar le dice lo que te quiero A la Virgen del Pilar Y te juro compañero Que no te podría olvidar Que no te podría olvidar Por lo mucho que te quiero Como el viento del norte que hiela Fue tu adiós aquel día pa' mí Y murió tu promesa de espera Por los meses de mayo ya veré Al volver te encontré con un hijo Ya eres madre además de mujer Si algún día le ocurre lo mismo Dios lo libre de mi padecer Y mañica si Dios te condena Canta y reza a la Virgen tu pena A la Virgen del Pilar Le cuento lo que te quise A la Virgen del Pilar Y al cielo pido rezando Que nunca te dé a pasar Que nunca te dé a pasar Lo que por ti estoy yo